Nos quedamos con Maru Barrios, ella nos canta Like a Prayer, de Madonna Música Just like I pray, you know I'll take you there I hear your voice It's like an angel's eye I have no choice I hear your voice Feels like lying I close my eyes Oh God, I think I'm falling Out of the sky I close my eyes Heaven help me When you call my name It's like a little prayer I'm down on my knees I wanna take you there In the midnight hour I can feel your power Just like I pray You know I'll take you there I close my eyes Oh God, I think I'm falling I love the sky I close my eyes Heaven help me When you call my name It's like a little prayer I'm down on my knees I wanna take you there In the midnight hour I can feel your power Just like I pray You know I'll take you there When you call my name It's like a little prayer I'm down on my knees I wanna take you there In the midnight hour In the midnight hour I can feel your power Just like I pray You know I'll take you there Oh, life is a mystery Everyone must say Oh Lord, I hear you call my name And it's like a dream Oh, life is a mystery I'll take you there I'll take you there I'll take you there It's like a dream to me It is like a dream to me I'll take you there I'll take you there It's like a dream to me Maru Barrios Del Distrito Federal Nos cantó Like a Prayer Señorita, por favor Qué interpretación Qué buena apuesta en escena Cruz, te escuché decir en el video Hace un ratito, de Maru, en cuanto a la evaluación Que sientes que Maru progresa Concierto a concierto, ¿cómo la viste hoy? Mire, yo creo que Hablamos de la actuación ahorita, ¿no? Yo creo que sí ha crecido con cada programa Hoy Te doy un tip, ¿no? Es, Iquicuida mucho la posición del micrófono Porque si estás cantando suavecito En los versos Y tienes el micrófono lejos, no se escucha Además, pierdes las frecuencias En general, pues, aprovechaste la producción También quiero felicitar el coro que fue increíble, ¿no? Lo que mataron el coro Pero sí, me gustó en general Hiciste un buen trabajo Jair, tremenda canción Una producción increíble Qué bárbaro Muchas felicidades, es cierto El coro en vivo y todo esto Fue maravilloso La iluminación y todo el set Brilló muy lindo Maru, yo también coincido Que eres una alumna Que está todo el tiempo Tratando de proponer, tratando de crecer Encontrarte contigo mismo Que eso es bien importante Sobre todo cuando cantas una canción Arriba del escenario Con la que no te sientes muy seguro Lo único que te salva Eres tú mismo Y tú lo tienes Marta, ¿le faltó algo a Maru? El día de hoy Bueno La verdad es que Me has dado muchísima envidia Porque me hubiera encantado Verme ahí con esa producción Esos coros Quizás Si yo me hubiera visto envuelta En esa potencia De montaje No sé A mí me hubiera gustado verte más Darte más No sé ¿Qué zapatos llevas? Como que interpretara más Enseña los zapatos de verdad Ah, mira Ay, que tienes cartel Lo siento mi vida Se vale, no se ven Se vale, no se ven Se vale Nadie se dio cuenta, Marta No te preocupes Te vi incómoda por los zapatos Pero, bueno Me hubiera gustado que explotaras más Vamos con la calificación Jair, comenzamos contigo Le das 9 puntos para Maru Marta 8 puntos Cruz el voto oculto en este momento Miriam 8 puntos Julio 8 puntos para Maru Maru, muchísimas gracias